Hey hola chicos Aquí un nuevo episodio para el canal Hoy estamos aquí de nuevo en Minecraft En nuestra serie surreal Que sería Robica Extremo por ahora Ehm ¿Por qué no está Vicky ni Benshi? Bueno, Vicky está justo acá pero no No quiere jugar Y el Benshi Te preguntan, ¿Va a venir mañana? Por eso que mañana vamos a hacer el siguiente episodio Que él va a estar de nuevo Creo, ¿No? Porque creo que no va a estar la Vicky No sé, no sé Pero bueno Las provisiones que me encontré en el Nether Que sería Bueno En el Nether me aparecieron Cuatro Blaze ¿Dónde? No sé Yo recién había entrado Y ahí me aparecieron cuatro Blaze De los cuatro me salieron esto Y después cuatro Enderpearls Que la saqué Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Ya tenemos cuatro ojos Por ahora Tres Totems Acá están los cuatro ojos Y hablando del tema del Diamantito Del bloque de Diamantito Lo vamos a hacer ya Y vamos a ver Algo, esperen un poco Que tengo que por ahora guardar Las cosas que no nos van sirviendo Bien El Diamante va acá Bien Bien Afilado Uno, afilado uno, afilado uno Ah, sería mejor afilado uno Del primero Porque así Porque Pues yo tendría que gastar más experiencia El Diamante que saca siete Acá saca ocho punto veinticinco Significa que vamos a usar la de Diamante Y lo que tengo que hacer ahora Es ver otra cosa Esperen que tengo que guardar Ahora que no nos va a servir la de Hierro No tío, no No, 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 nada Bien Bien Nos quedamos con un Diamantito Y que tienen las botas Protección Inrompible Protección Vamos con protección Que sería mejor Acá y acá el único Diamantito Y la espada de Diamantito La nueva No se que vamos a hacer Bueno, ahora Bueno Esto lo pongo así Bien Bueno Vamos a Lo que tengo Lo que vamos a hacer ahora Caminar por el agua Bien Vamos a ir al Nether Creo No, no, no Mejor, no, no Bien No tengo muchas botrías Tengo Catorce No tengo catorce No tengo catorce No tengo catorce No tengo ciencias 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 Hace un montón de tiempo con catorce de batería sigo teniendo catorce de baterías Inunpible Asi Así Asi va Bien, vení porque ya Bueno, después Mira, el siguiente episodio voy a estar arreglando La casa o ahora? Mira, mucho inglés Mucho inglés Bien Bien Bien, eficiencia, eficiencia, inrompible Ay no, justo Inrompible Eficiencia, inrompible Bien Ya voy a Poner ya la madera de mi casa Y así poder estar Haciendo Todas mis cosas Bien Vamos Ahora empecemos Bien 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 Vamos a estar acá Estamos hablando de un tema Que de pronto viene Para esa serie Para esta serie Mejor dicho Porque No me agarran Pero Cuando me creo otro nuevo mundo Me agarran Y cuando Y ahora No me En ese mundo no me agarra Por eso Acá Bueno, bueno, bueno Va a ser Robic Extremo Vamos a estar O Robic Extremo De nuevo Pero El 2 Que tardará No Cuando termine Este episodio Esta serie Que voy a borrar Un mundo Que no me sirve Que ahí estoy Haciendo pruebas Si me sirven Los mods Pero Ahora no No me sirven Que no me sirve No sé Pero Vamos Bueno, bueno, bueno Creo que vamos bien Por acá 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 Bueno, bueno, bueno Por ahora Como ya no Se nos están Ya se nos están Acabando Lo Bueno